Por muchos siglos, los bisontes vivieron desde el norte de México hasta Canadá. Son herbívoros que miden entre 1.60 metros de alto y 3 metros de largo, y llegan a pesar entre 400 y 1.350 kilos. Su pelaje es marrón oscuro durante invierno, pero se aclara un poco y caen al verano. Pese a su gran tamaño, corren a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora, y viven de 12 a 20 años. Hasta el siglo XVII existieron grandes manadas de bisontes, pero en el siglo XIX casi se extinguieron por la caza excesiva. Hoy son una especie protegida. En el estado de Durango, Industria Españoles ha dispuesto de un lugar digno para animales como este, para protegerlos y que tengan una mejor vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!